¡BOT! Ya está Esto es lo que hay que hacer en el League of Legends, ¿vale? Decir bot y ya está Ya está, toma por culo y ya está Ya lo he conseguido, ¿vale? Hay que escribir rápido Lo que tú digas, primo, o sea ¿Can I go bot? No No, it's my Especiality You can be with me If you want To learn To do Mastering Shinsu Esto hay que cambiarlo, ¿no? Vale ¿Con quién voy? Vale Voy con una Ari, un Talon, Morgana y Vladimir 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 es justo lo que voy a hacer cuando se cierre el stream Y luego, Aris, Seth, Jarvan, Seth Y Warwick, vale Los vencemos fijo, ¿eh? O sea, vamos Sobradísimos, vamos sobradísimos O sea Te vamos a sentir el pecho, o sea Venga, va, vamos a acabar con ellos O sea, vamos a acabar con ellos a tope Warwick te está dando caza ahora mismo Warwick, me puedes comer los huevos, hermano Unos momentos después LOL En fin Gente Esta va a ser la única partida que juega League of Legends Este año ¿Vale? Juego una vez al año Una Estáis a punto de presenciar Algo único Único en la historia ¿Vale? Único en la historia Lo que me tiene es que recordar los nombres de las armas Porque no me acuerdo de ellas, ¿vale? Ahm... No me acuerdo de que había que comprar con este pavo O sea, me acuerdo del dibujo pero no del nombre ¿Vale? O sea, el cetro vampídico Y movidas así Pero no me acuerdo ¿Vale? Esto me estoy meando, ¿eh? Esto va a tardar en cargar O están 100% Me estoy putomeando, tío Bueno, cuando me maten Meo Vale Venga Tira para arriba Ah... Dame esto Dame esto Y dame esto Venga, va Eh, ¿por qué no me muevo? Ah, vale Ja, ja, ja Vale, va Eh... Tropa, hermana Esto es bot, ¿no? O sea... Eh... Perdona, hija de puta Este es mi sitio Hija de la gran puta más raro del sitio Pues no sé qué hacer entonces Pues no sé qué hacer, en verdad O sea, me han quitado el bot Que es donde yo juego Hay alguien en... Vale, en top no hay nadie, va En top no hay nadie Pasan de mí Ya pedirán Ya pedirán cuando... Cuando gane yo la partida Tira su render No, no, no Cuando gane yo la partida Y haga un pentakill Se van a cagar Venga, eh Con esto no puedo todavía ¿Podría yo hacer el medragón solo? No, verdad ¿Qué cojones es una primera sangre Nada más empezar, tío? ¿Y los minios? Aún no vienen Un auténtico maestro Nunca deja de aprender Me han robado Nada más Nunca esperes la victoria Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Tío, no me dejan quitar el oro Oh, el Warwick Lol, he hecho un flash para nada Me estoy meando, eh Me estoy putomeando Es que me estaba meando Era o morir o morir O sea, dadme un segundo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ya he meao, ya estoy liberado Vale Ya estoy liberado Vamos a ver A ver tú Dame movidas A ver Hermana Cetro Esto lo tengo ya Lo tengo ya, ¿no? No, no lo tengo Dame esto Y este después Vale, vale Vámonos Se puede Tanto rollo abajo Los ojos de puta Estos están muriendo Todo el día ¿Sabes? Payasos La ira Da una motivación Sin propósito Buah, tiene miedo Ah, caray, dos Ah, no Es uno, ¿no? Es uno o son dos Era uno o dos No sé Es nivel cinco, ¿eh? Me puedo reventar ¿Dónde va este primo, tío? Si queréis, ¿sois gilipollas o qué? Pues el lente lo sea, en verdad ¿Eh? Ha muerto No tengo minions Ojo, ¿eh? No avanzamos así ¿Quién es el puto amo? ¿Quién se conoce aquí El lore De los videojuegos? Es que Kader es muy manco Ha llamado al colega ¿Sabes? Que tiene más niveles que yo El Warwick Lo va a matar, lo mata Gilipollas Gilipollas Ay, Dios mío Nadie sabe nada Nadie sabe nada, bro No dejéis que el orde Nos llegue Se puede Abajo hay un problema Gordo, ¿eh? De gente Mostraré El camino Muerto Un enemigo Ari Has robado una kill Idiota La verdad La verdad es que el chat Del LOL Es lo más pacífico Que he visto en mi puta vida Es súper pacifista esto Mierda Mierda Motherfucker No, Flask no Porque estaba la torre arriba Y con la torre me destroza O sea, soy un manco de mierda Pero eso lo sé Wow, vaya hostia, ¿no? Así, de risas Buenísima, crack Una fiera No ¿Cómo se volvió a base? Con la griega, ¿no? No Si le he comprado Mierda, tío Ah, ¿puedo comprar desde aquí? No lo sabía La B de base, ¿no? Tiene sentido, supongo Ari, Ari Dejad de pegaros, hermanos Se me hago un pentakill aquí, tío ¿Qué pasa? ¿Dónde ibas, Ari? ¿Dónde ibas, Ari? Es que te he visto muy fin ahí Te he visto muy fin, Ari Y a mí no me gusta eso, ¿sabes? Ay, si no subo yo Si no meto yo en Mith ¿Qué pasa aquí? Si no vengo yo aquí a hacer esto Nos tiran la torre Nos tiran la torre, hermano Ah, ¿tengo para el cetro este o no? Eh, lo que no lo curioso era el cetro Era este No, este no era Era este Era este Que me falta todavía Me falta solamente la pasta Vale, pues nada ¿Qué está pasando ahí, tío? Va, da igual Habéis flipado, eh Con la jugada Habéis flipado fortísimo, chaval Habéis flipado fuerte Vale, vale, vale Se la va a ir a mi colega Pero mi colega no sabe que voy yo Oh, oh, oh Vale, vale, tranquilos, tranquilos Voy yo, voy yo Voy yo Tranquilos, hermanos ¿Y mi colega ha muerto? Espada ¿Estás estúpido? Estén en una lane Por favor, escolta Mid o bot Por favor Calma Calma Chicos Esto es solo Un juego Oye, oye, oye No me la líes ¿Qué estaba escribiendo? Es que estaba escribiendo en el chat Tío Me la han liado fuerte, eh En verdad Oh Ahora, va a matar Manda cojones, tío Why este alquil Talon Why I'm The ADC Pues no lo sé, hermano Carry Damage Relax, bro En fin En fin Va, va, se puede tirar esto Ha muerto Ha muerto un aliado Joder Tres abajo, tío Relax, bro Are you serious? Why Master G I wanted bot But You Didn't let me Be An amazing player Sack the fire You are doing A great Job On bot TJ Me hace gracia Porque al final Es que me la leí en el chat Estoy intentando jugar Y centrarme En la partida Destrucción Enemiga Así no puedo jugar, tío Me están rayando Un enemigo Legendario Un enemigo Es imparable Bueno Se va a liar Buenísima esta ¿Mato alguno? O me meto No, si me meto en medio Me muero Me muero seguro Algo hay que hacer, eh Me descojono Me la he follado Viva Ah, recupera, bro Vaya jugadón Estás flipando, chaval Estás flipando Estás flipando ¿Es el que mejor Para el equipo o qué? Capaz, eh Buenísima No me meto ahí Ni de coña O sea No me meto ahí Ni de coña, bro Uy, la que se va a liar Venga va Las botas, cierto Sabía que olvidaba algo No me meto ahí Bueno, va Botas ¿Eran estas o...? No, no Eran unas botas No sé cuáles eran Bueno Whatever Ah, eran estas De Berserker, ¿no? Me suelmo a tu que eran las de Berserker Ha muerto un enemigo Muérete, hombre Canción a mierda Nos han roto la base Me descojono ¿Nos han roto la base ya? Se rindieron Vaya, vaya Carthus de la vida, ¿no? Most idiotic ever dream You are not Especially good Voy ¿Se han rindido los...? ¿Pero por qué? He quedado yo mejor que ellos, yo creo En verdad Ojo, eh Ojo Que me he hecho ahí unas pentakiles De la hostia, eh ¿Cómo se...? A ver, este es el mongolo ¿No? El tropa este Abuso verbal Abuso de mí El mejor era yo, ¿verdad? O sea, es que manda cojones, tío O sea, hago todo lo que puedo por mi equipo Y no... Y no consigo nada, tío O sea, he hecho todo lo que he podido Para levantar este puto país Lamentable Lamentable Me he hecho un par de kills guapísimas He dogeado ahí un ataque especial Venga, hombre, no me jodas O sea... Son unos mancos Mi honor... Mi honor aumentado A un compañero de equipo le ha encantado jugar conmigo Es que Kite es muy manco jugando a League of Legends Eh Eh Ojo, eh Ojo Que a alguien le ha encantado jugar conmigo La magia de League of Legends A un compañero de equipo le ha encantado Es que se puede ver conmigo Es que se puede ver conmigo